Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí hoy jueves 23 de julio de 2020. Les saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos ya con las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó medidas cautelares por el delicado estado de salud en el que se encuentra el preso político cubano Silverio Portal Contreras, especialmente porque en el año 2018 habría sufrido un ataque isquémico transitorio que le dejó una parálisis parcial y a inicios de este año sufrió otra isquemia. Yolanda Huerga informa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección del prisionero político cubano Silverio Portal Contreras. Nos complace que el día 22 de julio se nos haya notificado sobre el otorgamiento de las medidas cautelares otorgadas a favor del prisionero político Silverio Portal Contreras. Confirmó Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C. Lo que nos motivó a solicitar las medidas cautelares es el delicado estado de salud en el que se encuentra el señor Portal Contreras, porque él en el 2018 habría sufrido un ataque isquémico transitorio que le dejó una parálisis parcial. A inicios de este año también le dio un ataque isquémico transitorio. Además, tuvimos información sobre ataques y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. Conforme al artículo 25 de su reglamento, la comisión solicitó información al Estado cubano el 18 de junio de 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta. Esperamos que el gobierno cubano finalmente pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. La organización intercontinental solicita al régimen cubano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Silverio Portal Contreras. Asimismo, pide que informe sobre las acciones a fin de investigar los presuntos hechos. Portal Contreras cumple una sentencia de cuatro años de privación de libertad por supuestos de zacato y desorden público, debido a una protesta pública que realizó contra la incapacidad del gobierno cubano de evitar los derrumbes de edificios que han costado la vida a decenas de ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Cuban Prisoners Defenders exigió a la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet que si la ONU ha condenado el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, debería hacer lo mismo con el bloqueo de los derechos humanos a todos los cubanos. Salvador Blanco tiene los detalles. Cuban Prisoners Defenders pidió a la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet que se pronuncie contra las violaciones de la seguridad del Estado contra los derechos humanos, luego de que el organismo internacional presentara en los últimos 15 meses 19 resoluciones y cartas acusatorias contra el régimen de la isla. Hemos solicitado que Michelle Bachelet tome una acción política paralela porque no se puede tener tantísimas denuncias que afectan a cientos de miles de personas y que Naciones Unidas conoce que está sucediendo y no complementar con una reacción política hacia la seguridad del Estado. Recalcó Javier Larrondo, presidente de la entidad con sede en Madrid, el descrédito del Ministerio de Relaciones Exteriores de conjunto con el sistema judicial de la isla crece cada día más ante la ONU a causa de la impunidad que disfruta la seguridad del Estado que actúa al margen de la ley, advirtió la organización. La seguridad del Estado es una entidad oscura que no responde a nadie salvo al dictador y que además es el yugo contra el que lucha incluso el propio funcionario del Estado apuntar hacia auténticamente el máximo responsable de algo que no puede ser negado y es la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Cuban Prisoners Defenders exigió a Bachelet que si la ONU ha condenado el embargo comercial de Estados Unidos contra la Habana debería ser lo mismo con el bloqueo de los derechos humanos contra todos los cubanos. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martí. La organización Human Rights Watch señaló que el gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en las misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales. Los gobiernos que solicitan asistencia de trabajadores de la salud cubanos para responder a la pandemia de COVID-19 deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes y reglamentos aplicables que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación y el libre movimiento, señala un informe publicado por la organización. Las reglamentaciones oficiales del gobierno cubano establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablan amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la revolución cubana. Los trabajadores sanitarios también pueden ser sancionados si abandonan su trabajo, añade el informe. Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de COVID-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Con motivo del octavo aniversario de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá, un grupo de senadores estadounidenses, republicanos y demócratas, varios de ellos de origen cubano, ha vuelto a proponer que cambie el nombre de la calle que ocupa la embajada de Cuba en Washington DC para que sea rebautizada como Osvaldo Payáwey. El senador Marco Rubio dijo que Payá pagó con su vida tener el coraje de defender los principios democráticos y denunciar a la dictadura comunista en su amada Cuba, y que al nombrar la calle frente a la embajada de Cuba como la Osvaldo Payáwey, los estadounidenses honrarán la vida de ese mártir. El también senador republicano Ted Cruz destacó que Osvaldo Payá dedicó su vida a luchar por el pueblo de Cuba en contra de las atrocidades del comunismo, y que es un honor promover el proyecto de ley que respalda al pueblo de Cuba en su lucha contra la violencia y opresión comunista de Raúl Castro y su sucesor Miguel Díaz Canel. Asimismo, el senador demócrata Bob Menéndez manifestó sentirse orgulloso de rendir homenaje a una de las personas más visibles y líder de la oposición pacífica de Cuba. Como le he dicho a su hija Rosa María, usaré el poder de mi voz y oficina para que el mundo no se olvide del legado de su padre, dijo Menéndez. El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, señaló que Payá fue una voz valiente por la justicia y democracia en Cuba, y que su sospechosa muerte ha sido un golpe trágico para el progreso en Cuba. Desde hace tiempo he pedido una investigación imparcial sobre su muerte, y esta resolución honra su vida y legado, dijo el legislador. Dos caras de una realidad. El Estado no tiene carne de cerdo para ofertar y el particular sí. Es la ley de la oferta y la demanda que vive la isla comunista. Perjudicado, el cubano de a pie. Luis Guardia tiene reacciones desde la oriental provincia de Guantánamo. La carne de cerdo, la más fácil de adquirir en la isla en tiempos de crisis, escasea. Con la apertura de la tienda a los muchachos, se amplía la red de locales para esta modalidad en el territorio más oriental. Esta es la inauguración de una de las nuevas tiendas en moneda libremente convertible en la oriental ciudad de Guantánamo. Y como nos explica este entrevistado, la oferta de productos cárnicos es nula. Las tiendas, además, por la situación que hay, están bastante desabastecidas, y por lo menos estas le han puesto algo. Lo único que no tiene es cárnico, que es una cosa fundamental ahora en la población. El déficit de productos provoca la natural competencia. Según expertos, los precios en el mercado paralelo o mercado negro aumentarán significativamente, dejando completamente desprotegido al cubano de a pie. Un hombre o una persona aquí en Cuba, para ganarse un dólar, tú sabes cuánto tiene que trabajar. El salario promedio en Cuba es aproximadamente equivalente a unos 30 dólares mensuales, por lo que los precios con esta nueva modalidad de venta en dólares son prohibitivos para la mayoría del pueblo. No está en la posibilidad de todo ciudadano cubano de tener el dólar americano. Aceite normal, la que la población puede comprar, no la hay. O sea que la que hay es bastante cara, que bueno, ustedes pueden saber, el fondo monetario de la gente no está al alcance de toda esa cosa. De esta forma se ha creado en Cuba un apartheid económico. Porque hay quien lo tiene, pero hay quien tiene que trabajar y sudar para poderlo comprar y si puede hacerlo. Lo que ganamos, no nos da ni para sostener a nuestros hijos. Yo no te acuerdo a lo que dijo, no se le puede subir los precios a nada. Mira cómo están las cosas. Y el pueblo sufriendo y pasando hambre. Pásame por lo que quieras. Dos caras de una realidad. Unos pueden y la mayoría no. Con estas medidas, el régimen castrista elimina la denominada sociedad igualitaria. Uno de los postulados de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, tras largos meses de estar ingresada en un hospital de Miami, fue dada de alta y se encuentra en franca mejoría y recuperación. Ricardo Quintana tiene esta historia. Luego de 180 días en un hospital de Miami, pues Xiomara Cruz Miranda vuelve a la vida, pero aún débil. Por delante le queda un buen trecho de consultas y tratamientos médicos. No me siento muy bien, pero tampoco da mal. Salió del hospital hace una semana y este jueves asistió a su primera consulta externa con el doctor Alfredo Melgar, que ha seguido el caso desde que Xiomara llegó a Miami con una visa humanitaria en enero último para tratamiento de urgencia en la red hospitalaria Jackson Memorial, gracias a un programa de atención gratuita para casos humanitarios. Quiero agradecerle a todas aquellas personas del exilio fuera y dentro del país que han colaborado con mi causa, que me han ayudado, que me han apoyado, que han hecho todo porque yo me recupere. Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel. Estuvo en un penal en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel que derivó en complicaciones de su salud. Llegó extremadamente afectada de Cuba, sin esperanza, donde se habían cometido muchas diligencias médicas. Tras ser liberada en agosto de 2019 bajo licencia extrapenal, estuvo internada varias veces en terapia intensiva en hospitales cubanos. Allá, según su testimonio, estuvo expuesta a inyecciones con bacterias, también a sustancias químicas en la prisión de Ciego de Ávila, donde le ha producido un daño pulmonar bastante severo. Llegó a Miami junto a su hija Titi con mucha falta de aire y desnutrida. En el hospital inicialmente tuvo que ser intubada, acoplada a un ventilador, porque el oxígeno le había bajado mucho. En los estudios iniciales se les encontró tres bacterias en la sangre. Estas bacterias le habían afectado ya los huesos y también se había alterado la función hepática. Además, el pulmón izquierdo colapsado, un mal irreversible. De ahí que los médicos aún pronostican un desenlace reservado. Por la ayuda de la ciencia y con la ayuda de Dios, ha podido salir después de duros seis meses. Se le ha tratado la infección, ya no necesita oxígeno, ahora necesita un proceso de rehabilitación en su casa, alimentación y todo lo demás para poder recuperarse. Pero es una mujer fuerte, siempre lo ha sido, una dama de blanco que ha luchado por su vida y nosotros hemos puesto todos los recursos disponibles para ayudarla y para salvarla. Le doy las gracias a las damas de blanco, le doy las gracias al exilio de aquí de todos los presos políticos y todos los exiliados aquí en Estados Unidos y afuera de Cuba. Muchas gracias. Yo vivo en la dama de blanco, yo era un paco, abajo de la dictadura. Xiomara está al cuidado de su hija Titi en casa de amigos exiliados en Miami. Espera curarse por completo para volver a Cuba. Pero según los médicos, el pronóstico sigue siendo reservado y ese regreso está aún un poco distante. Yo soy Ricardo Quintana, noticiero Radio Televisión Martí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, continúa su giro oficial por Europa, haciendo escala, esta vez en Dinamarca. Agencia francesa de prensa tiene los detalles. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, viajó el miércoles a Dinamarca, donde hizo hincapié en la nueva competencia en el Ártico en alusión a los objetivos de las grandes potencias en esta región, incluida China. La cooperación democrática de Dinamarca en cuestiones árticas es loable. El año pasado, en una reunión del Consejo Ártico, pedí a las naciones libres que trabajen con Estados Unidos para consagrar valores compartidos como libertad, transparencia, soberanía y sostenibilidad en la región. La misión es aún más urgente ya que enfrentamos una nueva competencia en la región de países que no siempre cumplen con esas reglas, si es que lo hacen. El gobierno danés considera a Washington su aliado más cercano. Pero las buenas relaciones se vieron afectadas en agosto de 2019 por una oferta inesperada del presidente Donald Trump, quien se mostró interesado en comprar Groenlandia. Esa discusión se trató el año pasado, no estuvo sobre la mesa en nuestra discusión. Por el contrario, tuvimos una buena y fructífera reunión, como dijo el secretario Pompeo. Mis colegas de Groenlandia y las Islas Faroe, los cuatro, discutimos cómo podemos fortalecer nuestra cooperación en una amplia gama de áreas. Es la segunda escala en el viaje de Pompeo, que un día antes había estado en el Reino Unido. A causa del coronavirus fallecieron en Venezuela otros dos galenos en las últimas 24 horas, mientras el régimen de Nicolás Maduro se empeña en minimizar los casos y radicalizar la cuarentena. Alejandro Marcano Santelli tiene esta información. Una hostalmóloga y un cirujano son las nuevas víctimas del COVID-19. Esta semana se contabilizan 13 médicos fallecidos tan solo en el estado Zulia. José Oberto, jefe de salud del Zulia, hizo la denuncia y el pronóstico hace dos años, cuando ni siquiera este virus del COVID-19 se asomaba como una peligrosa pandemia. ¿Quién está haciendo mal? ¿Es el gremio médico? ¿Es el médico a quien se le muere el paciente? ¿O es el gobierno que no está dando los materiales necesarios para la prestación de servicios? ¿Cuando el paciente muere de hambre, es el médico el culpable por la muerte de ese paciente? ¿O es el gobierno cuando ha llevado a la debacle la economía nacional? Por Dios. El oficialismo reportó cuatro fallecidos y 390 nuevos contagios por el COVID-19. Según el régimen, Venezuela reporta 124 fallecidos y 13.164 contagios. La dictadura solo intenta radicalizar la cuarentena, llegando a extremos insospechados. Un video donde se muestra cómo cae a batazo los derechos humanos de aquellos que incumplen la cuarentena radical es una denuncia que viralizó Provea, una destacada organización no gubernamental a favor de los derechos humanos. ¿Cuántas vueltas chivos? Yo tengo resistencia. Te voy a hacer. ınta una cadena cada día. Tú no tienes nada, tú no tienes nada. ¿Alboconducto? ¿Alboconducto? Tiene un carnet ahí. Entre tanto, empresarios representados en su gremio por Conce Comercio alertan sobre la catástrofe que implica que el 90% de los negocios estén cerrados, claman por una apertura controlada. A partir del lunes que viene, que permitan trabajar a los centros comerciales, que permitan trabajar a los hoteles, a los restaurantes, que vayamos a un proceso de desescalada paulatino y que cambiemos la variable de control, la variable a controlar, es las medidas de bioseguridad. Los pocos comercios abiertos se están dedicando a vender la poca comida que se consigue. Zapaterías, tiendas de ropa y accesorios transformaron sus vidrieras y anaqueles con vegetales, frutas y huevos. Es bastante duro, es bastante fuerte, pero hay que seguir adelante. Tú sabes cómo es, que ahorita pues hay que sobrevivir, aunque sea vendiendo comida. La peor parte se la llevan los más humildes, es decir, el 70% de la población. Esta familia sobrevive en un viejo autobús convertido en una precaria casa. Cuando el señor Octavio nos regaló el autobús, era una chatarra. Bueno, sigue siendo una chatarra, pero nosotros lo pusimos adecuado para evitarlo. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. América Latina presenta ya casi 4 millones de contagios por coronavirus, mientras continúa aumentando el número de víctimas mortales a causa de la enfermedad. Latinoamérica acumulaba el martes más de 166 mil muertos y 3 millones 900 mil contagios del nuevo coronavirus. México informó que la enfermedad ha dejado 40 mil 400 muertos en el país desde que se registró el primer caso el 28 de febrero. Se informó de 915 defunciones ocurridas en las últimas 24 horas a causa de la pandemia. El número de contagios también sigue aumentando. Entre el lunes y el martes se reportaron 6 mil 859 nuevos casos, sumando más de 356 mil infectados, desde que comenzó el brote en el país. México es el cuarto país con más muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, de acuerdo con un balance de la France Press basado en cifras oficiales. Mientras tanto, Argentina eleva la preocupación al registrar una cifra récord de 117 fallecidos en una jornada. También anotó un pico de contagios con 5 mil 331 nuevos positivos. El país sudamericano suma más de 136 mil casos, con casi 2 mil 500 muertos desde que inició la pandemia. La ocupación de camas de alta complejidad es de 65,4% en la región metropolitana de Buenos Aires y del 55,5% a nivel nacional. Por otro lado, Colombia, que reabrió los vuelos internos entre Cúcuta y Bucaramanga, superó los 7 mil muertos a causa del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron 237 personas, para un total de 7 mil 166 decesos, mientras que ya suman más de 211 mil contagios. Bogotá, que concentra un tercio de todos los casos, informó que a partir del jueves ampliará el confinamiento estricto a 5 millones de personas. Todo el sur, todo el centro y todo el suroccidente de la ciudad estará en cuarentena. 10 localidades de la ciudad, la mitad de la ciudad, casi 5 millones de personas estarán en cuarentena durante cuatro días seguidos, jueves, viernes, sábado y domingo. En la última semana, Colombia sumó un promedio de 7 mil 306 nuevos casos diarios y 220 muertes. Un asistente fúnebre en el estado de la Florida ha puesto su vida en pausa. Solo se relaciona con los muertos de coronavirus que se acumulan en la funeraria donde trabaja. Pero no lamenta su aislamiento, porque, según afirma, esta pandemia es más grande que nosotros. La vida de Bradley está reducida a su interacción con los muertos por COVID-19. Este trabajador funerario de Florida dejó de ver a todas las personas que conoce para no exponerlas al nuevo coronavirus, con el que él tiene contacto diario. Sí, ha impactado mi vida drásticamente. No paso mucho tiempo con mi familia. Me mudé a otro lugar para proteger a mi mamá y mi hermano. En cuanto a amigos, no los veo tan seguido porque estoy mucho más expuesto al virus ahora. Con más de 5 mil muertes y cerca de 10 mil nuevos casos diarios, Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos, junto a los otros estados sureños de Texas y Arizona. Los hospitales están quedándose sin camas. El antiviral RedemSivir escasea y las filas para los test de COVID-19 son kilométricas. Sí, estimo que los números seguirán aumentando. Se espera que sigamos trabajando. Vamos a seguir tomando todas las precauciones necesarias y lo veo como una bendición el poder ofrecer mis servicios a otras familias, porque es algo que no todos harían. A pesar de este aumento, las funerarias están oficiando menos entierros debido a los temores de contagio y están optando por la cremación. Florida es apodado el estado más gris porque muchos ancianos vienen a retirarse aquí atraídos por el clima, por lo que tiene una concentración alarmante de personas en el grupo de mayor riesgo por el coronavirus. El 20% de la población de Florida tiene más de 65 años, según un estudio del Population Reference Bureau de 2019. Calificando el hecho como una jornada histórica, Brasil anunció que comenzó las pruebas de la fase 3 con la vacuna CoronaVac para enfrentar al coronavirus. Brasil es el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china CoronaVac contra el nuevo coronavirus. Así lo informó el martes el laboratorio Sinovac a la AFP. En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, lo calificó como jornada histórica en rueda de prensa desde el Hospital Das Clínicas. Acabamos de ver la aplicación de la vacuna CoronaVac en el primer voluntario, de hecho una voluntaria, una médica en el Hospital Das Clínicas. Su identidad debe ser reservada. Unas 20.000 dosis llegaron la madrugada de lunes a Sao Paulo. Además de la doctora generalista de 27 años, médicos y paramédicos voluntarios recibirán la vacuna en los próximos tres meses como parte del convenio entre el laboratorio chino y el prestigioso Instituto de Investigación Brasileño Butantan. Y estas vacunas comienzan a aplicarse a partir de hoy a 9.000 voluntarios en Sao Paulo, Río Grande do Sul, Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia. Los resultados se esperan en hasta 90 días. Y si son positivos, a principios de 2021, el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis que serán distribuidas a través del sistema de salud público. Desde finales de junio, el país también realiza pruebas de otra vacuna británica desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico AstraZeneca. Brasil, con más de dos millones de casos y unos 80.000 muertos, es el segundo país más golpeado por la enfermedad por detrás de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Los Doyle de Los Ángeles y el pelotero Mookie Betta llegaron a un acuerdo por 365 millones de dólares. La extensión de contrato abarca 12 temporadas y pone al jugador con el uniforme de los Doyers hasta el año 2032. Este contrato incluye un bono al firmar de 65 millones. Se trata del acuerdo de mayor bolsa que se haya firmado en las mayores a modo de extensión o como agente libre. La marca anterior era de Mike Trout con 360 millones, aunque el amarre del Slugger con los Angelinos fue de 10 temporadas. Y pasando al boxeo, el legendario Mike Tyson saldrá de su retiro para enfrentar a Roy John Jr. el 12 de septiembre. Ambos ex pugilistas cuentan con más de 50 años de edad. Para el combate utilizarán guantes de 12 onzas, más grandes de los que se utilizan en el profesionalismo. Y el jugador Russell Westbrook regresó a las prácticas de los Rockets de Houston luego de recuperarse del COVID-19. Westbrook se mantuvo aislado durante 10 días. El jugador había anunciado su resultado positivo a coronavirus el 13 de julio, aunque su caso fue prácticamente asintomático. Los Rockets emitieron un comunicado en el que expresan que el defensa se encuentra saludable y listo para ayudar al equipo. En Inglaterra, los hinchas del Liverpool pasaron por encima de las regulaciones sanitarias para celebrar el título de su equipo en la Liga Premier. De nada valió que a los fanáticos se les prohibiera la entrada al estadio. Miles de ellos se reunieron en las afueras del Enfield, donde el Liverpool recibía en sus manos el título de campeón de la Liga Premier. Las autoridades locales habían incluso prohibido largas concentraciones, pero los hinchas celebraron sin límites en medio de fuegos artificiales hasta entrada a la noche. Por último, el multicampeón mundial de motociclismo, el español Mark Márquez, participará en el Gran Premio de Andalucía este fin de semana. El piloto de MotoGP había sufrido un accidente el pasado domingo en Jerez y fue operado dos días más tarde. Su rápida recuperación ha sido ampliamente comentada por aficionados y prensa deportiva. Esto de Los Deportes, soy Bobby Salamanca Jr., gracias por la sintonía. China lanzó este jueves su primera sonda independiente hacia Marte. Se trata de una misión que se realiza en plena rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. Despegue exitoso de la primera sonda china independiente hacia Marte. Fue lanzada el jueves desde la base de Wenchang, en la isla china de Hainan, en el sur del país. Ahora le espera un viaje de unos siete meses hasta el planeta rojo, a donde tiene previsto llegar en 2021. La misión lleva un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador y un robot de control remoto destinado a analizar el suelo marciano. Se trata de un hito para China, ya que es la primera vez que se aventura en el sistema solar, y le ofrece además un nuevo prestigio, en un momento de fuerte rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos. China envió su primer hombre al espacio en 2003, hizo aterrizar pequeños robots en la Luna en 2013 y 2019, y en junio completó la constelación de satélites de su sistema de navegación Beidou, rival del GPS estadounidense. Su misión marciana es el siguiente gran paso del programa, que también prevé la construcción de una estación espacial de aquí a 2022. Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martí. A todos, muchas gracias por la sintonía y será hasta la próxima.